La tierra soleada, cristal y alucinada de la creación Es vida que ocula, a Dios que se asita, seres que le gritan Aclavar a Dios, por eso hay que cantar Aleluya Por eso hay que cantar Aleluya Por eso hay que cantar Aleluya, 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 Aleluya Por eso hay que cantar Aleluya Por eso hay que cantar Aleluya, 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 Aleluya Primer premio Tribuna alta Tribuna de los Tiburs Gran platea Tribuna con fichera Tres, 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 dos, uno, un punto ¿Ayer no comenzamos a jugar? Sí ¿De recién dijo que comenzamos? ¿De recién dijo que comenzamos? Comenzamos el juego de las canciones ¿Sabes quién ganó? La Cuchichira La Cuchichira Tiene un, 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 un Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Desde el día que nos conocimos Felicitaciones Gracias a la Cuchichira Y a la Cuchichira Tiene una álbum Somos bienes Más que amigas Con esfuerzo Cuando pago en tu chave Yo te quiero Con todo mi corazón Somos amigos Somos amigos Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Desde el día que nos conocimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Porque sabemos que al encontrarnos nos divertimos Somos amigos Somos amigos Somos amigos Somos amigos ¡Gracias! 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 Tratá de ser tratá de ser ¡Gracias! ¡Gracias estaba pero bueno! La mujer propuesta no se le hace ¡Gracias! Trabajimos la unidad ¡Gan un premio! ¡Gan un premio! Fíjense, con una sola palabra podemos comenzar a descubrir ¡Abraza! Tengo que decirles que las tribunas no son despiertas porque sean más, sino que la tribuna es más despierta porque canta, porque mueve el cuerpo, porque canta con las manos, así que no es necesario ser millones para que sean más despiertas de la tribuna. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Gan un premio! ¡A la una, a las tres! ¡A la una, a las tres! ¡A la una, a las tres! ¡Infulfícil! ¡Enfulfícil! ¿Sigue siendo un rey en creano? ¡Sí! Pregunta a Lucina, ¿cuál de las dos seguras está más despierta? ¡Este! ¡Felona! 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 ¡Están aquí! Pero vamos a ver qué pasa ahora ¡Lucía! ¡Se están reservando! ¡Dice Alice! ¡Queremos saber para qué se están reservando los tímulos! Lucía ¡Vamos a elegir un pepino! y una, perdón un tímulo y una melona... ...del mismo tamaño para comenzar a jugar. ¡Señoras y señores! ¡Lucía! ¡Es la siguiente! ¡Es paloma! ¡Paloma! ¡Tiene razón del camino! La palabra paloma fue la primera... ...de la primera de la primer fiesta... ...y también forma parte de la última fiesta. ...muy inteligente del camino por esta operación espectacular. ¡Paloma! ¡Leopoldo! ¡Paloma! ¡Señora! ¡Señora! ¡Qué gusto! ¡A los pibos! ¡Tienes que van a ganar! ¡Señora! ¡Vamos! 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 ¡Láeme! 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 ¡Lo puso! ¡Láeme! ¡Lo puso! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a tener el himno nacional de Charly García. Es un boludo, ¿eh? ¡Vamos, Federico! ¡Gracias!